Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal andan? Espero que... espero que bien. Yo sigo, sigo aquí, como decía Sakira, y yo sigo aquí esperando... No, y yo sigo aquí, que... y yo sigo aquí recuperándome, recuperándome de esta... de este bug en la salud, de esta gripe, y en fin, ya parece que voy hablando un poquito mejor. Y bueno, eso es lo que hace falta, ¿no? Que todos estamos bien, de salud, y todos podamos disfrutar de aquello que nos guste, ya sea de una cosa u... o sea, otra. Tal y como dije en el vídeo anterior, bueno, no me he presentado, por favor, que poco cortés por mi parte. Soy Yoyo Fernández, lo estáis leyendo ahí abajo. Y bueno, ya está. Un poco más. Tal como dije en el vídeo anterior, en el vídeo donde mostraba que el Linux Mint ya grababa bien tema de audio. Y... pues hoy os quiero enseñar el gestor de actualizaciones o el administrador de actualizaciones del Linux Mint. No es una review, ni es un hotón, ni es un... en fin, es... yo abro el programa y lo comento como... como todo lo que hago, ¿no? Yo no soy un experto en hacer review, ni soy un experto en hacer tutoriales, ni unboxing, ni nada que se le parezca. Yo simplemente hablo y digo cosas, ¿no? Así que eso, nuevamente, ya sabéis que estoy un poco con la gripe. Esta no es mi voz natural. Aunque debo decir que me gusta más que mi voz natural esta voz grave, tipo... tipo Darth Vader en Yo Soy Tu Padre. Eso le dice... le dice de bien a Ubuntu. Yo Soy Tu Padre. Bueno, comenzamos con el tema que si no nos liamos y al final no vamos a ningún sitio. Gestor de actualizaciones o administrador de actualizaciones de Linux Mint. Vamos a darle un repasito para aquellos que no lo conozcan. Que vean... que vean cómo es, cómo funciona y las opciones que trae. Hay distinto tipo de configuraciones y os las voy a mostrar. Es decir, que Linux Mint tiene una política de actualizaciones diferente a Ubuntu. Es decir, Linux Mint usa repositores de Ubuntu y para poder tener una prioridad de sus paquetes y su propia política de actualizaciones respecto a Ubuntu, pues hace unos pequeños truquitos. Por supuesto, tiene que darle preferencia antes a su paquetería que la propia de Ubuntu. Eso lo hace configurando aquí. Veamos. Entramos a la raíz. Etc. Ay, madre mía que me muero. A ver si no se saben por ahí los mocos por el micro. Y dentro de lo que sería preferences.d vemos dos archivitos de configuración, el oficial extra, repositorios, y el oficial package, repositorios. Si entramos a cada uno de ellos, vemos cómo tiene configurado el orden, el pin, para que los paquetes de Linux Mint tengan preferencia siempre sobre los de Ubuntu. Y si entramos en el otro, lo vemos aquí igualmente. Ojo, aquí ni se os ocurra tocar, ¿eh? Yo simplemente os lo enseño para que veáis cómo lo hace Linux Mint, ¿no? Y veis la prioridad aquí del paquete de Ubuntu 500 y arriba 700 y 700 para Ustream y los propios paquetes de Linux Mint. Esto es simplemente para mostrar cómo se consigue, ¿no? El tema de las preferencias a la hora de actualizar o a la hora de instalar los paquetes de repositorios, ¿eh? No toquéis, repito, no toquéis ahí. Bueno, ya sabéis también que cualquier repositorio de PPA que instalamos, pues, se viene aquí a sources.lib.d, ¿no? Donde se almacenan todos los archivos de los archivistos, los archivistos, archivitos de donde está el propio repositorio, ¿no? Cerramos aquí. Y, bueno, abrimos el, abrimos el, en caso de que tengáis activado el icono, iba a decir, el icono, o el icono, para los latinos o la hispanidad, celebramos que en España la hispanidad un tema un poco controvertido, no voy a entrar en detalles, pero, bueno, si tenéis el icono aquí abajo, pues, picando simplemente se puede entrar al gestor. Y, primero, lo que vamos a ver, antes de nada, voy a mostraros cómo viene por defecto, que yo no lo tengo, cómo viene por defecto, pero conviene que lo ponga. Editar, política de actualizaciones. Viene por defecto aquí. Linux Mint te lo entrega, te lo entrega de esta manera, en la segunda opción, que pone optimizar estabilidad y seguridad. Recomendado para la mayoría de usuarios seleccionar solo actualizaciones que se saben seguras o que no afectan a partes críticas del sistema operativo, pero mostrar también las actualizaciones de seguridad y del kernel. Es decir, vamos a darle OK, y vamos a refrescar, para que veáis que esa actualización que había antes en rojo del nivel 4 o 5 ha desaparecido. Vamos nuevamente a darle a refrescar. ¿Quiere decir esto? Vamos a entrar nuevamente, ahora que termine de refrescar. Ya va refrescando, es algo que se agradece. Aquí veis una banda verde que pone, ¿Desea cambiar a un repositor espejo local? Esto es por si nos va lenta la descarga de paquetes en referencia con nuestra conexión de ADSL. Pues podemos elegir otro Mirror de otra ciudad, de otro país más cercano a la nuestra, y así ya se supone que iría más rápido. Bueno, voy a darle a aceptar para que veáis cómo es. Le damos aquí, ponemos nuestra contraseña, ¡ay madre mía que me muero! Y aquí está, aquí simplemente tocaríamos aquí, para buscar un de eso, otro espejo, va a ser una búsqueda, y aquí otro, yo lo voy a cerrar porque a mí me va bien como está, y luego le tendríamos que dar a actualizar caché, y ya está. Vamos a cerrar y luego lo veremos más ampliamente. Bueno, vemos, dije, editar política de actualizaciones. Linux Mint no lo entrega en la opción del medio, en optimizar estabilidad y seguridad. Esto no sé, esto tiene, esta opción tiene sus detractores. Linux Mint no lo entrega sin para la gente normal y corriente, que no tiene por qué saber de informática, ni de actualizaciones, ni de gestores, ni nada. Simplemente que tiene que actualizar cuando le salga el aviso, actualiza y punto. Pero por ejemplo, hallar o antes de hallar, salió el kernel, vamos a ver qué por aquí, el kernel 440-42, es decir, la compilación 42 del 440, donde Ubuntu, este kernel viene de la rama de los repositores directos de Ubuntu, Ubuntu corregía algunas vulnerabilidades, lo he dicho, en el kernel. Y si no tienes activado la opción de abajo, si ya estás en la arriba, no te aparecería como actualización. Aquí no sé, aquí hay un contrasentido de los chicos de Linux Mint, que si nos... Porque, por ejemplo, una actualización de kernel podría también, al mismo tiempo que nos protege de ciertas vulnerabilidades, también nos podría romper la Wi-Fi o la Wi-Fi o cualquier otra cosa de hardware. Pero aquí está, hay un punto en que no sé si Linux Mint, si considera que es importante esa actualización del kernel, la compilación 42, porque cuando instalas está en la 440, si no me recuerdo, 440-21, luego se actualiza la guión 30 y algo, si tienes activado el último nivel, si se te va actualizando al mismo tiempo que Ubuntu, que es de donde toma el kernel. Linux Mint, ya sabéis que Linux Mint, aparte de su repositorio propio, con sus configuraciones propias, lo demás son repositorios de Ubuntu, los normales y corrientes de Ubuntu. Entonces, si te está diciendo... Bueno, si quieres estabilidad y seguridad, no marques la de abajo, quédate donde yo te digo que es aquí. Pero si hubiera algo importante en el kernel, no sé, algo que hubiera que corregir de manera urgente. ¿Qué? Porque alguna burnera, la vi... no me sale esa palabra, joder. Algunas cosas malas que pueden pasar en el kernel que se descubren. Algunas no afectan a nivel de usuario doméstico. Es decir, que afectarían una parte del kernel que eso sería, yo que sé, para gente experta, para en ocasiones muy, muy, muy puntuales y muy rebuscadas, que nunca llegarían a afectar, como he dicho antes, a un usuario doméstico, de un escritorio doméstico, es decir, como nosotros. Entonces, si Linux Mint no considera que eso no es necesario, supongo no lo meterá. Pero, entonces, no sé. Mi consejo, mi consejo de tantos años usando Linux y tantos años usando Ubuntu y Linux Mint, es que si sois usuarios normales y corrientes de toda la vida de Dios, lo dejáis tal y como Linux Mint lo pone. Es decir, en la opción del medio, optimizar estabilidad y seguridad. No corréis riesgo de que se os rompa algo en vuestro hardware y ni nada más. Ese es mi consejo si sois usuarios normales y corrientes no informáticos. Si sois usuarios más veteranos, más experimentados como yo, o como muchos otros como yo, podéis perfectamente poner la opción de abajo. Es decir, en esta opción vamos a ver antes de nada, optimizar estabilidad y seguridad. Si nos vamos ahora aquí, vamos a ver lo que hay para que me deje. Si nos vamos ahora aquí, venga, venga, dale, dale. Nos vamos a preferencias, vemos que en esa opción tenemos marcada incluir actualizaciones que requieren la instalación de nuevos paquetes o la alimentación de paquetes instalados, por supuesto. Eso siempre en cualquier actualización que se precie. Estos son temas triviales, es decir, ocultar el administrador de actualizaciones tras aplicar las actualizaciones. Es decir, cuando estas actualizaciones que veis por aquí, ahora mismo en el 2 y en el 3, en el nivel 2 y 3, se instalen, se oculten. Eso, no tiene más de eso, ¿no? Mostrar icono en la bandeja de sistemas solo, si hay actualizaciones disponibles o en caso de error, es decir, que el iconito este solo se muestre cuando hay actualizaciones y cuando no esté escondido y así no está ahí. Si no lo queréis ahí, pues marcáis esa opción. Como Linux Mint siempre está buscando 6 actualizaciones para ofrecértelas, en el caso de que las haya, cuando las haya, te volvería a mostrar el icono. Otra opción no sugerir, cambiarse a un repositorio especial local. Es decir, esta banda verde que no nos salga. Que nosotros, por nuestra cuenta, si queremos cambiar de error local, pues lo hacemos por nuestra cuenta y no nos salga permanentemente esta bandita verde arriba con el mensaje de que si no va lento, nos cambiamos a otro. Eso le da a gusto al consumidor. Y luego ya, lo más importante, mostrar siempre las tesiones de seguridad, por supuesto, en el nivel 3, que es donde nos deja Linux Mint, nos la muestra. Y aquí está, esta que está demarcada siempre, seleccionar y confiar en las tesiones de seguridad, no está marcada porque sería la del nivel 5, el nivel 4 y 5. Esta sí está marcada, mostrar siempre las actualizaciones del kernel, siempre la va a mostrar, las que Linux Mint considera que hay que actualizar, y seleccionar y confiar siempre en las actualizaciones del kernel, sería la del nivel 4 y 5, sobre todo 5. No están marcadas estas opciones por defecto porque estamos en el nivel, en la opción de seguridad que dijimos antes, hasta el nivel 3. Bueno, ya que estamos en el cuadro de preferencias, vamos a ver lo siguiente. En la opción niveles o pestaña de niveles, como veis, tenemos solamente hasta el 3, el 1, 2, 2 y el 3, y el 4 y el 5, el 4 series televisiones no seguras, podrían afectar a la estabilidad del sistema, y el 5 televisiones peligrosas se conoce que afectan a la estabilidad del sistema, dadas determinadas características de hardware. Es lo que yo os dije. Si a lo mejor está en el 44028... Perdón. Si estás en el 440... No tenía que haber grabado todavía, sino haber esperado un poquito. Pero el ansia de grabar me ha podido hacer el video. Si estamos, por ejemplo, ahora yo estoy en el 440-42, compilación 42. Si estamos en el 440-31, que creo que es donde se actualiza el Linux Mint por su propio nivel de actualizaciones, luego si activas la opción 4 y 5 se actualizaría el 38 y luego el 42, pues si estamos... ¿Qué iba a decir? Que se me ha pasado. Joder. Peligrosos. Es decir, si estamos en el 440-31 y nos va bien a lo mejor la Wi-Fi, al actualizar en el 440-42 nos podría fallar la Wi-Fi dependiendo del tipo de tarjeta. A lo mejor no tiene por qué. Y la mayoría de veces no va a ser así. Esto suele suceder cuando cambiamos de rama del carnet, de la 4.4 a la 4.7, la 4.8. Pero en la propia rama 4.4.0 puede pasar para menos frecuente, ¿no? Si Ubuntu nos ha lanzado la compilación 42 de la 4.4.0 porque ha habido una vulnerabilidad que han encontrado y quieren taparla, yo veo bien que se tenga que instalar. Es que es lo suyo. Ahora, Linux Mint dice, para evitar que te puedas romper algo en tu hardware, la voy a retener. Porque considero que esa actualización que viene del repos de Ubuntu no es suficientemente importante como para que tú actualices. Ellos dicen eso. Ellos están al corriente, supongo yo, de todo lo que viene de Ubuntu. Deben estar al corriente. Por eso decía que hay un poco un conflicto, ¿no? Pero ellos saben lo que hacen. Tampoco Linux Mint no te va a entregar un sistema defectuoso. Eso, por supuesto, ¿no? Si ellos usan este tipo de niveles de actualización, es que saben lo que hacen, por supuesto. Son desarrolladores y sus usuarios son lo primero, ¿no? Los usuarios de la propia distribución, Linux Mint. No te van a dejar un sistema inseguro. Eso, por supuesto. Ahí está totalmente tranquilo. Es que la gente de Linux Mint no va a dar un sistema inseguro. Ni que fuera Windows. ¡Coño! Bueno, opciones las hemos visto antes. Las que no están marcadas porque solamente tenemos hasta nivel 3. Niveles solamente del 1 al 3. Es decir, el 1 sería actualización certificada, aprobada a través de Romeo, mantenida directamente por Linux Mint. El nivel 2, actualizaciones recomendadas, aprobadas y aprobadas por Linux Mint. Y el 3, actualizaciones seguras. No se han probado, pero se cree que son seguras. Y están marcados seguros y viables. El autorrefresco. Autorrefresco sería el tiempo en que Linux Mint tarda en mirar si hay nuevas actualizaciones. Yo lo dejo por defecto. Lo podéis configurar a vuestro gusto. Paquetes en lista negra. No tengo ninguno. Yo, para mí, todos los paquetes son buena gente. No tengo ninguno de la Black Licks, ¿no? Así que si hay un paquete que, por lo que sea, os corrompe el sistema, o no queréis que ni verlo por lo que os estorbe, lo podéis aplicar con el signo MA y meter dentro de esta lista negra para que ese paquete ni lo huela siquiera. Yo ahí no he tenido ningún problema. Nunca he usado esa opción. Pero bueno, lo importante serían las opciones y niveles. Vamos aquí a darle a cancelar, porque ahora mismo no voy a hacer eso. Y bueno, hemos visto, hemos visto ya los niveles. Ya se me han visto las preferencias. Vamos a ver lo de orígenes del software. Esta es una opción también que hay que tener en cuenta. Mi contraseña. Orígenes del software. ¿Aquí puedo minimizar? Sí, perfecto. Bueno. ¿Puedo agrandar? No. Bueno, perfecto también. Orígenes del software. Como dijimos antes, los espejos. Si notáis que os valen talinus win en referencia a vuestra conexión y pensáis que debería ir más rápida, podéis cambiar los espejos aquí y picando aquí. Os saldrá un desplegable donde hará una especie de chequeo para ver en vuestra posición qué repositorios son más veloces y os dará una lista de mayor a menor, de mayor velocidad a menor y elegís la que tenga mayor velocidad. Y aquí arriba seguramente os dirá que un botón para refrescar o para guardar cambios o algo parecido. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Estos componentes opcionales ni lo tocáis. La rama Romeo es la rama instable-inestable. No hace falta. Y aquí el código fuente tampoco. PPAs. Aquí tenemos todos los PPAs que os enseñé antes, los repositores PPAs de terceros que hemos ido agregando. El de Jyn, el de, yo qué sé, el de los drive gráficos de NVIDIA, el de Simple Screen Recorder, que tengo más por aquí, el de Mumble. Pues bueno, desde aquí también podemos manejar y quitar repositorios PPAs. PPAs, agregar, quitar, editar. Marcamos, por ejemplo, uno, el de los gráficos NVIDIA. Lo podemos quitar, lo podemos abrir, podemos editar la URL, por ejemplo. Entramos aquí, la dirección. Podemos agregar un nuevo repositorio PPA en vez de hacerlo por terminada. Si queréis hacerlo de manera gráfica, agregamos nuevo PPA. Aquí ponemos la dirección del PPA que hayamos encontrado, que nos haga falta y le damos a aceptar. Y bueno, veamos una lista de todos los que tenemos agregados. En mi caso tengo todos estos. Tanto el propio repo como la línea de las fuentes y nada más. Repositorios adicionales. Estos no son PPAs. Estos son, por ejemplo, vamos a ver, el Google Chrome. Cuando nos bajamos el Google Chrome o el Spotify y lo instalamos desde un punto de app, pues automáticamente en el proceso de instalación de ese punto de app agrega su propio repositorio a nuestro editorio, etc.apt.sourcer.list. Bueno, donde hemos visto aquí antes. Agrega su propio repositorio aquí en etc.apt. El mismo sitio donde se van los PPAs. Aquí tenéis el Google Chrome. Vamos a abrirlo. Y el también es para aquí solamente 64 bits porque Google Chrome solamente se ha quedado ya para 64 bits. Bueno. Hay mucha gente que no sabe cómo se instala el Google Chrome. Que es de la manera más sencilla. Yo voy a abrir, por ejemplo, el Firefox. Claro está, porque sí, para enseñaros cómo se... Entramos aquí. Le decimos más. Aún más. Google Chrome. Y descargar Chrome 64 bits en .dev, .rpm. Para Ubuntu, para Linux Mint, para Debian. Bajamos el .dev, doble clic sobre el .dev y se instalará ahí. Y nada más, no hay que hacer historias raras como muchos manuales que veo yo por ahí en cierto blog Linux Air. Se instala y ya está. Una vez que tengamos el .dev bajado en el proceso de instalación, pues, como he dicho antes, agrega su propio repo aquí. Aquí está para futuras actualizaciones, nada más. Y bueno, con Spotify, idén. Bajáis el .dev, en mi blog está. Y ya está. De aquí también podemos quitar un repositorio, editar la URL, por ejemplo. ¿Veis? Tal y cual. Y agregar un nuevo repositorio, si conocéis la línea y ya está. Es muy similar, prácticamente igual a como se hace en un repositorio PPA. Claves de autenticación. Cuando eliminamos un repositorio PPA por terminada, se supone que elimina la clave. Si queremos hacerlo de forma gráfica, pues, una vez, si aquí en PPA hemos eliminado este, por ejemplo, el de SimpleHinRecorder, es decir, lo hemos eliminado, el repositorio, ahora, además, queremos eliminar la clave de autenticación, pues, la buscamos aquí. Creo que era, vamos a ver, el simple Marten, Marten, claves, pues, sería este, el Marten. Este es el dueño del, el que, el repositorio del SimpleHinRecorder. Le damos aquí, quitamos, botón quitar, y ya está. Como se dice por aquí, pataflau, y ya está. Mantenimiento. Bueno, y aquí vamos eliminando las claves de los repositorios PPA o los otros que ya no tengamos porque los hayamos eliminado previamente. Mantenimiento. Aquí, la verdad, nunca he tocado. No voy a explicar porque yo no suelo explicar cosas que no hago por mí mismo. Entonces, yo desde la terminal hago un sudo apt-clean, auto-clean y auto-remove. Auto-remove. No suelo usar estas opciones, es decir, que no sé bien cómo van. No lo voy a explicar. No voy a explicar porque no lo he probado. Y como yo no lo he probado, pues, no lo explico. Para hablar de cosas que no sé, mejor me callo. Pero bueno, tampoco hay que esto no es. Ya digo, una terminal apt-clean, apt-auto-clean y apt-auto-remove. Y si os queda vuestro registro, nada de usar Bland Beats ni programas estos raros que os rompen el sistema. Nada, la terminada y ya está. Aquí ya, orígenes de software, que creo que ha quedado suficientemente explicado. Podemos cerrar. Vamos, nuevamente. Nuevamente. Nuevamente, besame. Hemos visto las preferencias, origen de software y la política de actualizaciones. Bien, hemos dicho editar, bueno, política de actualizaciones. Mi recomendación para la gente normal y sencilla y corriente, hija y temerosa de Dios. Aquí. Optimizar la estabilidad y seguridad, que es como nos lo deja Linux Mint. Si ya eres usuario experto, usuario más, 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 más experimentado, como pone aquí. Actualizar todo siempre, recomendado por usuario experimentado. Seleccionar todas las actualizaciones disponibles. Mantener el equipo completamente al día. Si una regresión daña algo, yo, yo lo arreglaré. Ellos harán las manos. Dice, tú lo arreglarás. Pues ya está. En mi caso, que soy usuario experimentado ya, perro viejo, sí suelo marcarlo. Así que esta parte ya, si eres novato, te la quieres saltar, para el vídeo y vete a cazar Pokémon, o vete a discoteca, al cine, o lo que quieras. Aquí, esta parte ya para la gente ya más como yo. Yo marco siempre, actualizar todo siempre. Le doy a OK. Ahora veréis como ya cambia. Y aparte de las actualizaciones que ya hay del nivel 2 y nivel 3, me sale una del nivel 4. Vamos a ver que por aquí vamos a agrandar. Vamos a refrescar nuevamente. Ay, que me voy a morir con los catarros estos. Bueno, vamos a ver si termina, si termina, si termina. OK. Aparte de nivel 2 y nivel 3 que tenía antes, me sale una nivel 4 System Day. Oh my God. System Day 2.2.9, compilación 4. System Day. No puede ser. Aquí normalmente Linux Mint no me suele. En Antarctica, si alguna vez que otra vez, si me ha dado un poquito de lata. En Linux Mint todavía no. Pero en fin. Ya estaríamos, ojo, que estaríamos con todos los niveles en alerta. Hasta nivel 5. Ya por nuestra cuenta, Linux Mint dice por tu cuenta y riesgo. Pero yo sí quiero que me venga todo las actualizaciones del kernel, pues la activo. Ahora sí, vamos nuevamente a preferencias. ¿Veis cómo estas opciones que antes no estaban marcadas se pueden minimizar? Sí. Muy bien. Pues si me van nuevamente a preferencias, voy a agrandar. Qué alegría. Ahora, veis que estas opciones que antes en el nivel 3, como dije antes, no están marcadas. Siempre seleccionar y confiar en las selecciones de seguridad, ahora está marcada. Y seleccionar y confiar siempre en las actualizaciones del kernel, también está marcada. Cosa que antes no. Estas tres opciones, como dije antes, son triviales. Son simplemente para que el icono aparezca o no aparezca. Y para que no nos salga el aviso del espejo cambiar a un mirror local. Eso ya a gusto. Y nos vamos a niveles nuevamente. Ya veis como sí están marcados el 4 y el 5, aquí en seguro y en visible. Esa es la diferencia de estar en lo que ellos nos dan a como nosotros podamos ponerlo si queremos, si somos usuarios más avanzados. Pues yo creo que ya está todo explicado. A gusto el consumidor. Repito nuevamente. La voy a aplicar. Abro gestor. Nuevamente. Nuevamente le doy a política de actualizaciones. Nuevamente, repito, ya para terminar. Si eres un usuario normal y corriente que no tiene por qué preocuparse de la máquina, no quiere preocuparse de la máquina, no quiere preocuparse de las actualizaciones. Simplemente actualizar cada vez que Linux Mint te salte con una actualización. Déjalo. Déjalo aquí. En optimizar estabilidad y seguridad. Aunque no te lleguen, no sé cómo decirlo. Si Linux Mint considera que una actualización, un dead kernel, no sé qué, no es necesaria, aunque tape algún parchecito de lo que sea, que no es peligroso para un usuario normal y corriente, Linux Mint sabrá lo que hace. Yo, como soy usuario experimentado, pues sí, pero vosotros, si sois normales, usáis la distro y vuestro hardware, os va bien, todo funciona perfectamente, dejadlo aquí. Así, optimizar estabilidad y seguridad que os da hasta el nivel 3, si sois usuarios más experimentados, pues actualizar todo siempre. En mi caso, siempre lo hago, nunca, 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 jamás he tenido un problema, aún teniéndolo hasta el nivel 5. Yo, en mi caso, puedo hablar por mí. Yo hablo por mí. Así que, bueno, voy a darle a instalar. Le doy que instalar. Me pide. La contraseña. Hay que hacer contraseñas por un tubo. Y, bueno, yo creo que ya con esto ya podríamos dejarlo para no ser muy largo. Aquí podemos en la flechita ver cómo se van descargando los paquetitos. No ha dado tiempo, ha sido todo muy rápido. Y, bueno, aquí se está actualizando hasta System de 229. En Arlene va por 231, tampoco hay que alarmarse. Y, bueno, vamos a, ya voy a esperar que termine de actualizar para que veáis que el proceso tan bonito y tan decoroso que es la actualización. Ahora está y ya está, la actualización completada. Aquí dice, pica en los detalles, veis todo lo que ha hecho y ya está. Cerramos con Close. En su sistema está actualizado. Le damos nuevamente a refrescar. Es que hay actualizaciones, por ejemplo, antes de irme, antes de irme, vamos a esperar que termine, ok, ya no hay nada. Antes de irme, hay actualizaciones, yo suelo actualizar desde la terminal con sudo apt-update, upgrade y full-upgrade y se me actualiza todo. Pero las actualizaciones del kernel, por ejemplo, a la 4.4.42, no se actualizan desde el full-upgrade, no. ¿Por qué? Por el tema de la configuración de las preferencias en apt-update que os enseñé al principio y solamente se pueden actualizar desde el gestor, mejor dicho, el administrador de actualizaciones de Linux Mint. Es curioso, pero es así. Así que nada más, me voy a morir. Así que dejo aquí el vídeo, perdón por los tosidos, pero no lo puedo olvidar. Nos estaríamos viendo en otro vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y los demás, os suscribís a mi canal. Bueno, yoyo308 en Twitter, me podéis encontrar como a Samorejo Geek en mi cuenta del blog en Twitter, al kilo de radio en la cuenta de la radio en Twitter, en facebook.com barra Samorejo Geek, yoyofernández en Google+, en Twitter, en el nodo de español de Gnews Social, twitter.ar barra veces pasa, y en mi blog precioso, samorejogeek.com. Nos vemos. Chao, chao.